En el parque de Las Palomas recibimos un reporte donde hay unos disparos, ya también llegamos al lugar, evidenciamos que hay unas personas lesionadas, tres personas, perdón, en el lugar dos personas. Según los testimonios de las personas nos dicen que pretendían cometer un hurto, una de estas personas es una persona miembro en un segundo retiro de las fuerzas militares, allí esta persona repele este ataque, me da también prestado a la atención hospitalaria. De este procedimiento hay tres personas lesionadas, la víctima, el victimario, que fue capturado en una zona allí muy cercana, gracias a una información oportuna, a unas características oportunas que nos dieron, que logramos la captura de esta persona y un transeúnte que iba allí, pues, sufre una lesión que no es de gravedad, es algo mínimo, y se encuentra, pues, también en la atención hospitalaria. En el momento, pues, se avanzan en las investigaciones, haciendo una verificación en el entorno, en elementos materiales probatorios para identificar si hay otras personas que participaron o no en este hecho. Esta persona, pues, se encuentra en este momento en la atención médica, en este momento se encuentra realizando una cirugía, y, pues, ya esperamos que pronto pueda mejorarse esta persona. Sí, posiblemente sí, en el momento, pues, avanzamos en las investigaciones y demás, pues, para lograr establecer si hay otras personas que participaron en este hecho. Bueno, pues, es importante tener en cuenta que si vamos a hacer algún tipo de movimiento en entidades financieras, pues, allí hay unas unidades de policía que están destinadas precisamente para prender ese acompañamiento y, pues, evitar que se nos presenten este tipo de hechos desafortunados. Pues, es totalmente gratuito y, allí, en la actividad bancaria, pues, usted le puede solicitar al cajero el acompañamiento de la policía.